Ya están indicadas la lectura. Dios ha hecho maravillas en la Tierra. Lectura del libro de Jesucristo. Bendecir al Dios del Universo, que ha hecho maravillas en la Tierra. Bendecir al Dios del Universo, que ha hecho maravillas en la Tierra. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre y Padre, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tuyo es nombre, Señor, la grandeza y el poder. La gloria es, Señor, la majestad, porque tú eres cuando vayas en el cielo y en la tierra. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tú eres reino y soberano de todos. De ti viene la fiesta y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso Señor. Tú eres el Señor del Universo. Que en sus manos está el poder glorioso. Podemos decir para que la gloria es el Señor glorioso. aleluya, 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 aleluya. Enseñar está con el Señor glorioso Señor, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor, la gloria es el Señor glorioso. En el capítulo 7, versículo 7, cada día encontraréis, llamad y se desabrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y el que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide a su hijo un pan, le va a dar una piedra, y se le pide el pescado y al lado de una sergente, pues el pide a su hijo un pan, le va a dar una piedra, y se le pide el pescado y al lado de una sergente, y se le pide el pescado y al lado de una sergente. En este momento encontramos encontramos el acto que se llama de acción de gana. Y este acto del hombre, que es la respuesta a Dios por todo lo que ha recibido de él. Recordemos, como dice la Sagrada Escritura en las primeras páginas del libro, que Dios hizo el hombre de la tierra. No lo hemos llamado, porque muchas veces hemos llamado, que la tierra del Padre, no fue el hombre. Lo que quiere decir es que el hombre es el Señor de Dios, y todo lo que ve en el hombre, pida en la mente y en el corazón, el hombre es el hombre del Padre. Ha quedado que ellos no conocieron la revelación de las tres divinas personas como nosotros, ya la revelación. Muchos sabemos que la revelación de Jesucristo, el Padre, que libre el Espíritu Santo. Y en esto, la idea del Padre, mi papá, cuando dice mi papá, está diciendo todo. Dependiente de él, por eso dice que no queríamos, no queremos otra imagen, no queremos nada. A nosotros nos va a dar a nuestro Padre. Él nos ha hecho, él nos ha hecho, y por eso dice todos los mismos. Y todas las alabanzas, cuando dice que dice, vamos a la casa de nuestro Padre. Que el Padre nos déjame. El Padre nos déjame, el Padre nos déjame, el Padre nos déjame, el Padre es nuestra divina providencia. Entonces, estamos aquí analizando brevemente, cómo la acción de la gracia es de algo natural en el hombre. Y en la verdad, si tú le encontramos con frecuencia, este acto de acción de gracia, porque el hombre, a través de la historia, ha puesto como fundamento, estos principios, ¿qué estamos haciendo nosotros acá, en este templo, en esta mañana? Estamos reconociendo, como hombres de fe, reconociendo la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? La bondad de Dios es el que nos da la conservación de la vida. Estamos reconociendo, incluso países, fuerzas del área norteamericana y de América, que no tienen este avance de cultura. Países más de los que nosotros creemos, todavía. Y acá, pues, es cierto, es un privilegio el estar aquí reunidos para darle ganas a Dios, porque un grupo muy, muy, eh, en ese cantivo, más de 100, que han terminado su bachillerato. Ya con capacidad para continuar, de recuerdo, no hay posibilidad, una carrera académica. Entonces, esas son las dos cosas que reconocemos en esta mañana. La vida que nos ha dado, la oportunidad que nos ha dado, y el privilegio de estar dando a la iglesia en esta mañana, por este domo, digamos, todos los otros apuestas vienen de Dios. ¿Qué es lo bueno que ha hecho en estos momentos? Durante varios años, desde la preparatoria, del quítero, del primer grado, hasta hoy son varios años. Me hacía ahí una muchacha que está estudiando hoy ya dentro de donde yo se llame, y me hacía que yo casi no, 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 no. No he descarga nada mucho porque no hubiera estudiado. Si vas a la primera universidad, me decía ríe de que yo, me pusieron el quince, antes del quince de la tuya, yo decía que yo como, llevo como 14 años, ya en el quítero, ya peor de la universidad. Y el día siguiente, que casi, no, 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 no. Pero yo decía yo, pero no, es cierto. que estos sacrificios usted los va a ver renombrados dentro de unos 5 o 7 años porque está estudiando ciencias políticas usted lo va a ver lo va a ver muy bien es un privilegio de Dios es un don de Dios especial entonces quiere decir que ustedes no hay queridos hijos queridos jóvenes están dando la granza de Dios por eso es un privilegio de tantos años cuando fuimos a buscar la primera vez es el privilegio porque ustedes van a ir dándole la granza dándole la granza de Dios por la corporación de los papás